De las tres primeras series exclusivas de Disney+, probablemente la que menos llamara la atención fuera Falcon y el Soldado de Invierno. Realmente no parecía ofrecer nada nuevo al MCU como si parecía que iban a hacer Bruja Escarlata y Vision o Loki. Se intuía una continuación de las películas del Capitán América, pero con sus dos principales camaradas como protagonistas en un mundo post-Endgame. Nada revolucionario, nada original, pero no hay nada malo en ello. En general esas películas me gustaban. No esperaba ninguna sorpresa de esta serie, así que iba prácticamente sin expectativas de ningún tipo. Y aún así, ha conseguido defraudarme. Falcon y el Soldado de Invierno se desarrolla seis meses después de Endgame y que Sam Wilson reciba el manto del Centinela de Libertad a manos del Abuelo América. Y su primera decisión como símbolo y héroe de la nación es… abandonar el cargo. Renuncia al escudo y lo deja en la exposición del Capi para que cualquier loco en busca de Vibranium venga un día a robarlo. Ideaca. Decisión de la que, por cierto, se arrepiente después cuando deciden darle el escudo y el título de Capitán América a John Walker, un condecorado soldado de las Fuerzas Especiales. No sé de qué te quejas, tío, tú renunciaste al cargo. Mientras tanto, Bucky Barnes intenta dejar atrás su vida como soldado de invierno y da sus primeros pasos para llegar a ser una persona normal. Sin embargo, los fantasmas del pasado todavía lo acosan y busca la manera de lidiar con todo el daño que hizo siendo el arma viviente de Hydra. Pero ojo, cuidado, que se avecina una nueva amenaza para el orden mundial. Un grupo que se hace llamar los Sin Banderas empieza a sembrar el caos, robando dinero de bancos suizos, medicinas y alimentos. Después de Thanos, el listón de los villanos ha bajado un poco. Oh, vamos, qué patético. Su objetivo, un mundo unificado, sin fronteras. Según ellos, el mundo estaba mejor durante el lapso. O sea, que les gustaba vivir en un mundo en el que faltaba la mitad de la población. ¿Han probado a irse a vivir al campo, como los locos esos de la supervivencia en Estados Unidos? Pero ojo con estos tíos, que están muy ciclados. Los cabecillas del grupo tienen fuerza y resistencia sobrehumanas, incluido su líder, una chica joven llamada Carly Morgenthau. El halcón y el soldado de invierno, dos superhéroes que no se llevan muy bien, deberán dejar sus diferencias a un lado para enfrentarse a esta nueva amenaza antes de que vayan a más y pongan una bomba o toma en rensa. Oye, ¿de verdad que estos no son villanos para el Spider-Man de Tom Holland? Me parecen un poco del nivel del buitre. Tengo razón, se me acaba de ocurrir, qué locura. Falcon y el soldado de invierno intenta recrear las películas del Capitán América en formato episodico, tramas trepidantes de espionaje internacional repletas de acción. A lo largo de la serie recorren lugares como Túnez, Suiza, Alemania o Letonia, e incluso se permiten el lujo de presentar la ciudad de Madripoor de los cómics en su debut del MCU. Una ciudad sin ley, tipo el asteroide Omega de Mass Effect o Nars Haddad de Star Wars. Regresan personajes de las anteriores películas como Sharon Carter o Zemo. Tienen unos niveles de producción muy altos dignos de cualquier película de MCU. Parece que lo tuviera todo para triunfar como lo hicieron las respectivas películas. Y aún así, ha conseguido defraudarme. Con seis episodios de casi una hora cada uno, la serie tiene casi el triple de tiempo que cualquiera de las demás películas del Capitán América. Y aún así, el argumento está peor desarrollado. Para lo que tiene que contar, la serie avanza muy lentamente, sobre todo el penúltimo episodio, que transcurre sin que prácticamente suceda nada relevante. Pero el origen de la mayoría de los problemas está en los villanos elegidos para esta ocasión, Carly y los sin banderas. Pasamos de los planes de Cráneo Rojo e Hydra para hacerse con el control mundial y el de Zemo para destruir a los Vengadores, a un grupo de gente que podrían ser forofos de la revolución de Vayne en el Caballero Oscuro Risas pero con superpoderes y en patético. Sí, son peligrosos y a causa de sus actividades fallecen bastantes personas. Pero no dejan de ser un grupo de perroflautas. Me parecen poca cosa para el Capitán América, aunque su plan tiene un poco más de sentido que el de Hydra en el Soldado de Invierno. Son malos carentes de ambición. Si todavía el plan maestro de estos superterroristas... Vale, pues superactivistas. Si su plan maestro fuera, no sé, hacerse con un montón de suero de supersoldado para crear un ejército para salvar el mundo, todavía eso tendría un poco más de garra. Aunque se parecería mucho al clímax de la segunda temporada de The Arrow, pero no sería la primera vez que Marvel copia DC. Más molesto todavía que lo limitado de su plan es su particular ética. Ya me diréis que se puede pensar de unas personas que desean que los desaparecidos por el lapso nunca hubieran vuelto. Dicen que gracias a eso había más trabajo y habían quedado casas vacías que se podían ocupar sin ningún problema. Deben ser los únicos a los que les ha ido bien durante el lapso, porque viendo el principio de Endgame da la impresión de que el mundo después del chasquido parecieran bastante peor que el que teníamos, con fronteras o sin ellas. Se quejan los sin banderas de que los gobiernos se preocupan más de los que han vuelto que de los que nunca se fueron. Hombre, claro, si tienes en cuenta que esa gente estará desorientada y no sabrá cómo está el mundo, pueden haber perdido sus hogares, sus trabajos, sus familias. ¿Por qué sois tan insensibles? Eh, esto sí que no te lo permito. Todavía esa falta de empatía podría tener sentido si los sin banderas fueran retratados como unos terroristas al uso. Pero es que quieren pintarlos como una organización que quiere hacer algo bueno usando métodos cuestionables. Quieren que el espectador empatice con ellos y su causa. Y eso solo funciona si entiendes por qué están luchando. A lo largo de la serie los sin banderas se oponen a una organización llamada el Consejo de Repatriación Global o algo así. El objetivo de esta organización es ayudar a que las naciones vuelvan al estado en el que se encontraban antes del lapso. Durante la serie los sin banderas no paran de decir que esta organización es lo peor y la razón por la que se convierten en criminales, pero no se ven nada de eso. No se les ve deteniendo a civiles de manera arbitraria, robándoles sus posesiones, hiriendo pájaros o pateando a perros. Las únicas acciones que les ves tomar son como respuestas a los actos delictivos de los sin banderas. La conclusión a la que puedes llegar en la serie es que el Consejo de Repatriación Global es lento e ineficaz. Pero no son hídera. Hacen lo mismo que con el final de Bruja Escarlata y Visión. Tal y como los vemos, Carly Morgenthau y su organización son lo peor, pero la serie finge que no es así y trata de justificarlos. Hasta el propio protagonista les justifica, incluso cuando su líder suelta estas lindezas. Por cierto, Carly Morgenthau no existe en los cómics. Quien sí existe es Carl Morgenthau, un supervillano conocido como el Flag Smasher, sin banderas en español. Imagino, porque este personaje no lo conocía. Y por eso no me han molestado mucho los posibles cambios que le hayan hecho. Alguien más puesto en la historia del Capitán América en los cómics probablemente enarque una ceja ante esta reinvención del villano. Los intentos de esta serie de hacer comentario social no se quedan solo en nuestros villanos. Hay una subtrama a lo largo de la serie que trata sobre el racismo en Estados Unidos y que pone en duda que los ciudadanos de América pudieran aceptar a un superhéroe negro como representante de su país. Usted no lo entiende. Soy un hombre negro que lleva las barras y estrellas. ¿Qué es lo que no entiendo cada vez que cojo este escudo? Sé que hay millones de personas que van a odiarme por ello. Incluso ahora, aquí, lo noto. Las miradas juzgándome. Ha sido precioso. Me estás diciendo que el mismo país en el que has tenido a Nick Furia, María Rombó y el propio Sam Wilson, ¿ahora va a tener un problema por tener un Capitán América negro? ¿El problema es por ir vestido con las barras y estrellas? ¿Por ser un símbolo de la nación? ¿No pareció que fuera un problema para James Rhodes cuando tomó el título de Iron Patriot en Iron Man 3 y se codeaba con el presidio de Estados Unidos sin que nadie rechistara? Por cierto, es un buen momento para felicitar a Don Chiddle por su nominación a los Emmy. No te preocupes, nadie entiende por qué te han nominado por una actuación en esta serie de no más de tres minutos de charla. ¿Alguna razón habrá? ¿Es porque soy negro? ¡Fuera! Marvel Studios, en su deseo de quedar bien, lo que hace con estas cosas es quedar en ridículo. ¿Qué? Ahí se ha pasado. Pero tiene razón. Realmente muchos de los personajes están un poco maltratados en esta serie. El único personaje que me parece que está muy bien llevado es Zemo. Su forma de pensar queda perfectamente definida y a pesar de ser un cabrón, tiene unas ideas bien paridas y no cae en las mismas contradicciones que muchos de los otros personajes. Sam Wilson rechaza en un primer momento el puesto de Capitán América por razones un tanto arbitrarias y luego mira con ojeriza a John Walker cuando le dan el puesto. John Walker tiene un arco argumental muy correcto que casi se echa a perder por las reacciones exageradas que llega a tener. Bucky tiene una evolución bastante decente pero está extrañamente nerfeado durante la serie. Y Sharon Carter... Por favor, no me hagáis empezar a hablar de Sharon Carter. Vaya, ahora está en plan borde. Mmm, así dicho igual no queda muy claro. Voy a entrar un poco más en detalles en este punto. Así que pongo este pequeño aviso de spoilers por si acaso alguien no ha visto la serie todavía y quiere hacerlo. Veamos, el argumento de la serie nos cuenta que el suero de super soldado ha vuelto. Un científico de Madripoor lo consigue recrear al parecer porque es más listo que nadie. Ha producido varias muestras para la gente de poder. La persona que controla todo lo que pasa en Madripoor. La misma persona que fue quien entrenó a Carly desde pequeña. Carly, nuestra gran amiga, roba el suero. Lo comparte con sus amiguísimos del alma y fundan Los Sin Banderas. ¿Qué tiene que ver con lo que he mencionado antes de los personajes? Pues casi todo. Para empezar, que la gente de poder es Sharon Carter. La amiga de Sam y la novia que se echa el capi en Civil War, agente abnegada de la CIA y SEAL, se ha convertido en un cerebro criminal porque pasa a ser una fugitiva después de ayudar a Steve y a Sam en Civil War. Y eso la ha cabreado, el hecho de tener que huir de la justicia. No entraremos a valorar cómo es posible que Steve no le pidiera a su nueva novia que se uniera a su banda de vengadores clandestinos que, por cierto, estaban en la misma situación. Estaréis conmigo que es un pelín inverosímil. Eso tampoco explica cómo empezó a entrenar a Carly desde pequeña siendo el agente de poder, si debió llegar a Madripoor como máximo hace 7 años. Prefiero centrarme en cómo Bucky puede tener problemas a lo largo de esta serie en derrotar a un grupo de desarrapados entrenados por Sharon Carter. Bucky está mejorado a casi el nivel de un supersoldado. Y como soldado de invierno tiene décadas de experiencia. ¿Cómo puede ser que tenga problemas con estos cantamañanas? Le cuesta vencerlos prácticamente lo mismo que a Sam, que no tiene superpoderes. Claro que si tenemos en cuenta que las Dora Milaje de Wakanda también se pasan por esta serie y los derrotan con bastante facilidad, podemos llegar a la conclusión que Sam y Bucky deberían ir pensando en la jubilación. ¿Sabías que podían hacerlo? No. John Walker también está relacionado con el tema del suero. El personaje está bien construido. Es un soldado que cumple órdenes y que empieza a dudar de sí mismo en su papel de Capitán América cuando empieza a verse superado por prácticamente todo el mundo. Piensa que lo que hacía grande a Rogers eran sus poderes y no tanto su convicción. De ahí que en cuanto consigue una muestra del nuevo suero, se lo administre sin dudarlo. Todo parecía indicar que John Walker iba a ser el antagonista final de la serie. Pero al final optan por su redención deprisa y corriendo. El arco en sí está bien, pero tal y como actúa en la serie, con esos ataques repentinos de ira que se le ven algunas veces y después de descabezar a un pavo a base de escudazos en el cuarto episodio, parecía que iba para villano. Que le expulsen del ejército es lo mínimo que le podía haber pasado. No creo que le eligieran para llevar a cabo ejecuciones públicas, a pesar de que sea contra los que acabaron con su compañero. Al final sus quejas como que carecen un poco de fundamento. He vivido mi vida según sus mandatos, he dedicado mi vida a sus mandatos. Se lo agradecemos, adiós. Zemo queda como el personaje que mejor les ha quedado, no solo por sus dotes de baile, sino porque es un tío que sabe manejar prácticamente cualquier situación y es fiel a sus principios. Los superpoderes pueden traer la ruina y por ello quiere eliminar a toda costa el nuevo suero de supersoldado a la primera oportunidad. Aunque, claro, ¿cómo es que ahora resulta que es varón? Es un detalle que han recuperado de los cómics, pero que no se había tocado todavía. Si este hombre tiene tanta pasta como para poder fletarse un jet privado y tener a su propio mayordomo, ¿cómo pudo su familia fallecer en Sokovia? No es que les faltara la pasta para salir de ahí. ¿Y cómo sobrevivió el mayordomo? ¿Estaba de vacaciones en Florencia como Alfred? ¿Y por qué le buscan con tanto empeño a las Dora Milaje simplemente para llevarle a la balsa? Dado que se salta en el tema de las jurisdicciones alegremente, pensaba que sería para llevárselo a que conociera la justicia wakandiana. Vamos a llevarlo a la balsa, donde vivirá el resto de sus días. ¿Es lo que entiende el rey por abrirse al resto del mundo? ¿Y cómo acaba Zemo en la balsa si estaba encerrada en una cárcel alemana? ¿No cumplía pena ahí? Y de los que hayan visto la serie, ¿hay alguien más que considere que la versión de esta serie del personaje de Valentina, recuperado también de los cómics, es bastante molesto? Sé que es difícil, pero no me gusta repetirme, así que llámame Val. Pero no me llames Val, solo recuérdalo. Normalmente cuando hay tantas lagunas no me tomo bien esa película o serie, y lo cierto es que Falcon y el Soldado de Invierno no estaría tan mal si no fuera por estos detalles. La relación de Sam y Bucky está bien llevada al estilo Buddy Muvik, como en Arma Letal, El Último Boy Scout o Límite 48 Horas. El personaje de John Walker está bien llevado aunque tenga sus fallos, tiene buenos efectos especiales y las escenas de acción están bastante bien. Pero el grupo de villanos es totalmente incomprensible, el intento de comentarios sociales es bastante penoso, hay partes de la trama y arcos de personaje que no tienen sentido y en ocasiones resulta bastante lenta. Mi conclusión es que Falcon y el Soldado de Invierno no llega al nivel de las últimas películas del Capitán América. De hecho es un paso atrás respecto a Bruja Escarlata y Visión. Por lo menos ahí tenía a su favor un misterio a resolver que te enganchaba, pero aquí, pocas sorpresas y ninguna especialmente destacable. De momento las series nuevas del MCU no están llegando a los niveles de las películas. Con respecto al Capitán América, después de ver esta serie, no me emociona especialmente la perspectiva de una nueva película, si va a ir del mismo rollo que esta. Falcon y el Soldado de Invierno no es la última serie en imagen real que ha salido en Disney+, todavía quedaría Loki, pero eso mejor lo dejamos para otro día. ¿Va la oración final? Tienen que hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!